Señores, fecha de inicio de la beta, perdón, de la alfa cerrada, ¿vale? Dice, dice aquí, dice aquí, vamos a ver. Dice, fecha de inicio, la prueba de la alfa cerrada para PC, para PC, comienza el 18 de julio de 2024, eso lo sabemos todos, ¿vale? Del 11 al 15 de julio, dicen que van a hacer como una prueba técnica, ¿vale? Que es más pequeñita, pero va a ser enfocada a, bueno, a los desarrolladores. Pero, ahí habrá invitaciones, quiere decir que puede ser que podamos entrar ya el día 11, habrá que verlo, pero el día 18 es donde verdaderamente ya vamos a poder empezar a hacer directos, subir contenido, porque no sé si entre el 11 y el 15 nos dejarán subir algo, si nos dejan jugarlo, ¿vale? Pero yo creo que no, yo creo que todo va a ser a partir del 18, así que recuerdo el 18 de julio, estar atentos, no hagáis planes, porque vamos a darle, vamos a darle fuerte, a Delta 4 lo vamos a machacar, ¿vale? Y ahí estará rascando ya el wipe de Tarkov también, o sea que, hostia, tenemos un año potente, tenemos un año potente. A ver, las plataformas, ¿cuáles van a ser? Las de PC, únicamente. Dice que la prueba de alfa para PC tendrá lugar en PC, por supuesto, a través de Steam, ¿vale? Y además del lanzador oficial, desde su página web, ¿vale? Que dice que está disponible en su página web, como lo que he comentado, ¿vale? Y también a través de Steam, ¿vale? Le dais a PlayState y os llevará directamente. Y todo esto estará activo a partir del 18 de julio, ¿vale? Dice ahora, ¿cómo acceder a todo esto? ¿Vale? Y dicen que existen tres formas, que yo ya he comentado en un vídeo, ¿vale? Una es rellenando una serie de encuestas para los jugadores, los cuales, si sois seleccionados, ¿vale? Os mandarán una clave. Eso no se sabe si es verdad o mentira. Yo eso no lo he visto y eso es muy raro que os toque, ya lo digo. Pero bueno, si queréis rellenarlo, pues bueno, rellenarlo y quedaréis a gusto, ¿vale? La siguiente dice que es visitando, ¿cómo? Visitando su página, la página de Steam a partir del 10 de julio y selecciona la opción de PlayState. Vale, pues ahí darán una opción de que te apuntes a jugar lo que es el alfa, el alfa cerrada, ¿vale? O sea que eso es también aleatorio. Y luego el tema de las claves. O sea, las dos primeras yo las obviaría. Si queréis, apuntaros, ¿vale? A partir del 10 de julio yo, de todas formas, estoy atento. Y cuando eso esté ya activado, yo lo comunicaré por el canal, ¿vale? Yo diré, oye, entra en Steam porque parece ser que ya se puede dar para, bueno, solicitar el acceso al alfa cerrada, ¿vale? Entonces, si os dan acceso, pues podréis jugar. ¿Qué no? Pues os pasará igual que haré un aplicado de Infinite. Tenéis que esperar a conseguir claves. Y las claves se consiguen de dos maneras. Por drop en Twitch y luego el streamer, yo o cualquier otro, que va a sortear, bueno, claves que nos regalen a nosotros para sortear, ¿vale? O regalar. A mí me van a regalar poquitas, pero sí que es verdad que habrá muchos creadores de contenido que me van a regalar bastante más por los números. Más que otra cosa, ¿vale? Ya que nosotros pues tampoco tenemos unos números muy altos, ¿vale? A ver, esas son las formas que hay para conseguir acceso a esta beta cerrada, a esta alfa cerrada. No dice en ningún momento cuánto va a durar. No sé cuánto opináis vosotros, la verdad. Pero dicen que yo calculo que puede ser que hasta que sea el wipe de Tarkov. Cuando anuncien el wipe de Tarkov, yo creo que ya ahí anunciarán el día de antes o el día o dos días antes que dirán que se termina la beta cerrada. Yo creo, yo creo porque va a haber un montón de gente que se quiten del medio. Lo que pasa, lo que pasa, que yo también pienso otra cosa. Delta IV, ya os dije en su día, que no lucha para nada, ¿vale? Ni contra el aplicado de Infinity, ni contra el Kifon Tarkov. Delta IV lucha directamente contra Call of Duty, Warzone, DMZ, todo esto, ¿vale? Contra todo esto, porque es muy, muy del estilo, ¿vale? Entonces, yo creo que a lo mejor no tenemos que enfocarnos en el tema del wipe de Tarkov, porque puede ser que a la gente que le guste Delta IV no se va a ir a jugar a Kifon Tarkov, ¿sabes? Porque es muy diferente el estilo de juego. Sí que es verdad que el no estar todavía en el wipe cuando inicia esta alfa cerrada, seguramente todos los grandes de Kifon Tarkov van a probar el juego de distracción. Toda la gente que juega mucho a Butterfly va a probar el juego de Delta IV, ¿vale? Entonces, mucha gente va a estar probándolo, ¿vale? Porque también creo que Butterfly está acabado, ¿no? Me parece a mí. No admiten la progresión cruzada y el acceso a una no garantiza el acceso a la otra. Vale, entonces lo suyo, lo suyo es que entremos a través de Steam, porque si tú quieres seguir tu cuenta de Steam, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo yo. Lo suyo es que tú empieces en Steam, porque si no, tu cuenta se va a quedar grabada en el launcher y no va a poder seguir la progresión después en PC. A no ser que luego vaya a pasar igual que arena aplicado de Infinity, que lo borren. Vale, entonces, yo lo que aquí entiendo es que si tú juegas en launcher, aunque tú tengas luego acceso a Steam, no vas a tener la misma cuenta, ¿no? Lo que yo entiendo aquí de lo que están diciendo. Compite directamente contra la saga de Butterfly y solo en COD contra su modo DMZ, que está abandonado, claro, Master. Lo que pasa es que no se ha anunciado oficialmente, pero se escucha que Delta Force va a tener más modos. Y dentro de esos modos, estoy casi seguro que va a ser Battle Royale alguno. Entonces, el Battle Royale sí que lucha directamente contra Warzone. Y seguro que van a meter un modo en plan contra el Strike, ¿sabéis? Call of Duty, o sea, que va a haber un modo de 5 contra 5 de equipos y todo es fisegurísimo, ¿vale? Entonces, ahí ya van a luchar directamente contra, pues eso, contra toda la saga de temas de Call of Duty, Warzone y demás. Porque recuerdo que el modo campaña no vamos a poder probarlo en esta alfa cerrada, ¿vale? El modo campaña está quitado. Pero cuando podamos comprarlo, o sea, cuando podamos probarlo, que ya será más adelante, recuerdo que en móviles no puedes jugar a la campaña. O sea, es obvio, estará todo muy bien optimizado gráficamente y los móviles se queman, ¿sabéis? Si le dan mucha caña. A ver, a ver, seguimos. Dicen que la progresión cruzada que no va a existir, ¿vale? Y el juego cruzado, dice, el juego cruzado entre Steam y el lanzador oficial sí es compatible, siempre que las regiones sean las mismas, ¿vale? O sea que si estás en Europa, pues da igual que juegues en el launcher o que juegues en Steam. Eso más o menos será obvio, porque no van a, ¿no? No van a dividir lo que son el tema de... Es una tontería, ¿no? Las plataformas. Sobre todo si son todos de PC. Contenido disponible. Dice, los jugadores podrán probar los modos de juego, de extracción, que ya lo he dicho, ¿vale? Hazard Operation. Y Havoc Warfare, ¿vale? Combate a gran escala. Es de Battlefield, ¿vale? Ese también. Estarán disponibles 6 operadores y más de 40 armas. ¡Wow! 40 armas, loco. Vale. También se van a incluir un amplio sistema de personalización de armas, ¿vale? En una mesa de mejorar armas, ¿vale? La típica mesa donde tú vas modificando las armas. Dice que también ten en cuenta que en el modo campaña, ¿vale? El Black Hole Dawn no estará disponible, ¿vale? En la prueba de esta alfa cerrada en PC. Pero pronto tendremos más noticias al respecto. Es lo que están comentando también, ¿vale? ¿Cuándo saldrá para móviles? Lux para móviles. Lo están testeando a día de hoy en China, en Asia. Para móviles. Pero no se ha dicho nada de testeo de móviles todavía en Europa. Yo creo que será más adelante. Yo imagino que será más adelante haremos una beta cerrada o algo así. Y ahí pienso yo que meterán ya un poquito más de cosita. En plan del móvil, en plan de más cosas, ¿no? Para testearlo. Yo creo, no sé. O simplemente dirá, venga, locura total. Vamos. Vamos a darle caña a todo esto. No sé, ¿vale? Pero en teoría de móviles no han dicho nada. Este testeo va a ser únicamente para PC. ¿Vale? Para ver si... Bueno, si los servidores soportan muchos más jugadores y demás. ¿Vale? Bien. ¿Se puede jugar con amigos? Es la pregunta que dice ahora mucha gente. ¿Vale? Y la respuesta es sí. Delta Force incluye un sistema de partida diseñado para ayudarte a formar equipo con tus amigos. Seguro me juego el pescuezo, gente. Que esto va a ser como en el aplicado de Infinix. Que va a haber un buscador automático, aleatorio, donde te van a meter con diferentes personas para hacer equipo. Seguramente. Y también te va... Yo entiendo que te va a facilitar si tú quieres entrar solo. También. ¿No? Porque si no, lo veo un poco... Un poco loco, ¿no? Métodos de entrada. En la prueba alfa para PC se podrá usar el teclado y el ratón. Y también está previsto que en un futuro, no ahora, en un futuro, podrán usar mando. Esto quiere decirse que en la alfa cerrada solo vamos a poder jugar con teclado y ratón. Olvidaros de mando. Todavía el mando no se va a poder utilizar. ¿Vale? Para creadores, animamos a los creadores a compartir imágenes de la prueba alfa para PC a partir del 18 de julio. No antes, sin vergüenzas. Sin embargo, si te invitamos a la prueba técnica breve del 11 al 15... Esto no lo he leído yo, ¿eh? Estoy leyendo aquí con vosotros. Preferimos que no compartas imágenes. Hostia, tío, Delta IV, ¿por qué? ¿Por qué no puedo compartir imágenes si me metes en el día 11? Me cago en la hostia, gente. Que no compartas. Y la N en mayúscula, loco. Que no compartas imágenes... ...de juego de esta versión, ya que no es estable y puede contener errores o problemas que no están previstos para el lanzamiento completo. Me cago en la hostia, tío. Pues nada. Pues ya está, señores. Aquí nos lo han dicho. El día 11, si podemos entrar, no puedo decir ni mu. O sea, que el día 11, si yo entro, no hay directo hasta el 18. Ni vídeos ni nada. No puedo decir nada. El canal, lo apago, digo, se acabó. Hasta el día 18. De vez en cuando diré, oye, gente, Pokémon Go parece que ha sacado una actualización. Y ya está. O sea, no puedo hablar de Delta Force esos días. Y menos en directo, porque empezáis a hacerme preguntas y yo soy muy tonto. A mí me empezáis a sacar información sin querer y al final aparece aquí un este de Delta Force y dice... Fuera. Este tío, fuera de la alfa cerrada. Y la cagamos. Oye, Delta Force, créeme a mí. Yo no subo nada por ningún sitio en mi caso. Yo soy un tío... Un tío serio. Tú no hagas caso a Chávez que estos son todos unos locos. Yo soy un tío serio. Aunque me ha citado hoy que parezco un loco, pero soy un tío serio. Hombre, gente, a mí me viene muy bien. El día 11, del 11 al 15, porque así entreno un poquito, ¿sabéis? Empieza ahí para no ser un supermanco. Y luego ya el 18, pues en vez de morir 20.000 veces, pues morimos solo 10.000. ¿Sabéis lo que os digo, no? Regiones e idiomas. Vamos a ver. Esta prueba alfa para PC se centrará en Norteamérica y Europa. Incluido Reino Unido, Alemania, Francia, España, Austria, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Italia, Polonia. Y República Checa. ¿Vale? Se admitirán los siguientes idiomas. El inglés. El francés. El alemán. El español. Y el ruso. No he dicho bien el ruso, ¿no? Es que el ruso no sé decirle, ¿sabéis? Tampoco haya dicho muy bien el otro idioma, ¿vale? Pero bueno, esos son los idiomas que vamos a poder tener, ¿vale? Perfecto, pero nosotros nos vamos a pillar al español y va a ir fenómeno. ¿Se conservará el progreso? Otra pregunta importante. No. No, no. Hay más escrito, pero es que me ha hecho gracia. ¿Se conservará el progreso? No. Listillo. Le ha faltado poner. Pero bueno. ¿Se conservará el progreso? No. La versión de prueba de alfa para PC representa una recopilación, una copilación en progreso del juego. Dice, el progreso no será compatible con la versión de lanzamiento. Obvio, ¿no? Obvio. Yo creo que le falta todavía contenido y faltan muchas cosas. Entonces, pues sí que es verdad. Cuando terminemos en alfa cerrada, pues todo se resetará como arena aplicable infinit. Comentarios. Bueno, esto no lo leo. Podemos poner comentarios en diferentes sitios, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Requisitos mínimos. Esto ya de todas formas haré un vídeo en YouTube explicando todo esto y pondré los requisitos para que lo veáis, ¿vale? Pero por el sistema operativo Windows 10 64 BIP, ese es el mínimo, ¿vale? Requisitos mínimos. Procesador Intel Core, ¿vale? Un i3, 4150 o un AMD FX, 6300, ¿vale? O sea, vale. Memoria, 12 GB. Gráficos, una NVIDIA GeForce GTX 960 o una AMD R9 380 o una Intel ARC A380, ¿vale? Tampoco es una bestialidad, ¿vale? O sea, que mucha gente va a poder testearlo, ¿vale? Estos son los requisitos mínimos al loro. VRAM, 2 GB, ¿vale? Y luego dice espacio de disco duro, 50 GB. ¡Guau! ¡Guau! Ocupa, ¿eh? Ocupa, 50 GB tiene el juego, familia, ¿eh? Al loro. Claro, es que el juego yo creo que será como una especie como de plataforma dentro, ¿no? Y donde van a ir poniendo los diferentes modos de juego. Entonces, tendrán que hacer ahí, hostia, 50 GB, ¿eh? 50 GB, cuidado, ¿eh? Y bueno, luego ya los directs, pues tiene que ser directs 12, que es el último que tenemos a día de hoy, ¿vale? Eso es todo lo que he podido recopilar, ¿vale? De todo lo que han dicho los de Delta 4. Y esperemos que podamos tener acceso el día 11, ¿vale? A toda esta prueba técnica. Y luego el 18, ya sabéis que empezaremos a darle directos, vídeos, tutoriales y demás. ¿Qué pasa? Que con Arena aplicado de Infinite, sí que es verdad que tenía pensado hacer tutoriales. Pero es que al ver que dicen que van a cambiar cosas, van a meter nuevas, más contenido y demás. Digo, ¿para qué voy a hacer tutoriales, gente? Si luego a lo mejor el tutorial no vale porque he dicho esta bala es tier 4 y luego viene la bala que es tier 3 porque han pensado, ¿sabéis lo que os digo? Entonces, antes de hacer tutoriales de nada, voy a esperar a que los juegos salgan terminados y ya le daremos caña a los tutoriales. Es lo que tenía pensado. A mí me gusta. ¡Gracias!